El pasado vamos a ser que odia a tu papá, el pasado vamos a chocar con la realidad, el pasado vamos a ocupar la televisión, el pasado vamos a estar cambiando de color. Tenemos visitas de las vacaciones de invierno, ¿no? Aquí claramente está repleto de chicos, así aquí el programa. Todos jóvenes se corren, los más jóvenes se corren para no salir en pantalla. ¿Todo bien? ¿Te gusta la tele? ¿No? ¿Sí? Más o menos. ¿Podemos adivinar quién es tu papá de todo esto? ¿Eh? ¿Podríamos mostrar? Bueno, obviamente las mujeres las descartamos. ¿Eh? Sí, es cierto. Sí, sí, sí. A ver, ahora vamos a averiguar. Igual. Es igual, ¿no? Es muy parecido. Agradezco a los amigos de Lontano, por supuesto, que nos acompañan con sus deliciosas pizzas en esta jornada de hoy. Hoy tenemos jornada especial en Lontano. Todavía estamos a tiempo, ¿eh? 21 a 25 días del amigo. Todavía estamos muy a tiempo. Ya están mirando lo que nos trajeron para compartir con los amigos aquí del programa. Pero yo les voy a recomendar. Ahí tienen los teléfonos, estos para el general. 458-0501-470-9162. Son los números de teléfono. Lontano tiene dos salones. Dos salones bárbaros, aparte, para ir a comer. Pero atención, ¿por qué hoy tenés cerveza libre? Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo en Lontano esta noche por el Día del Amigo. Tenés cerveza libre, es con reserva ahora 21 a 26. Yo te digo, si te vas a las 10 y pico, ya se fue, ya fue la reserva. La reserva era para hace un rato. Te vas ahora en media horita, terminás el programa y salís. Llegás a Lontano, entrás, sí, vengo, qué sé yo, cerveza libre toda la noche para disfrutar empanadas, para disfrutar pizza, para disfrutar los sensafines que son espectaculares. El otro día Luis me dio un sensafine de lomo, es un lomo, lo trajo acá también una vez. Un lomo envuelto en masa de pizza, no sabés lo que es eso, con jamón, queso, de todo, y completísimo Lontano, que queda allí en el Boulevard 82, esquina 29. Vos bajás a la autopista, si venís a la Ciudad de La Plata, bajás de la autopista, agarrás el Boulevard 32 y llegás directo, pues se transforma eso. Pasás el Estadio Ciudad de La Plata y ahí al ladito nomás, con pizza al horno de barro, impresionante Lontano, que nos acompaña, por supuesto, como todos los días. Gracias a los amigos de Lontano, gracias a Luisito y a todos los que están laburando ahí, seguramente un fuerte abrazo y feliz día del amigo para ustedes también. ¿Qué pasa con el tema de las paritarias estatales? Lo vamos a discutir en este programa, por supuesto, acompáñame, dale. Que sí, que no, así están los gremios frente a la propuesta de Vidal. FEJEPBA, UPCN y SOEME ya aceptaron la oferta del 16% para los meses de julio, agosto y septiembre. ATE, SICOP y AEMOPPA lo consideran insuficiente. Esperemos que haya un cambio de rumbo en la negociación salarial del gobierno, pero bueno, ya ahora depende del gobierno cuál va a ser el resultado. Sí es cierto que si no se cambia el rumbo, la principal militante para no garantizar el inicio de clases va a terminar siendo María Eugenia Vidal. A nosotros nos cierra recuperar el poder adquisitivo del salario que hemos perdido en el 2014 y en el 2015 y empatarle a la proyección inflacionaria del 43% que el propio Prat-Gay definió que iba a evolucionar. Después lo demás pasa a ser secundario. A partir de la primera semana de octubre, se retomarán las negociaciones para el último trimestre del año. Mario, ¿se va de vacaciones o se queda negociando? ¿Querés una empanada? Agarrá, no hay problema, si querés una empanada de ahí. ¿Eh? ¿No? Cuando las repartamos, pero mirá que te quedás sin empanada. Yo se la cobro después a tu papá, quedé tranquilo. Es bueno, la padre lo trae a comer acá, ya está para la cena. Le dijo, papá, quiero ir a McDonald's. No, para que primero te voy a pasar por el canal, come acá y después no lo llevo a nada. Bueno, si querés agarrá en serio. Ahí está, ¿qué pasa con el tema de las paritales estatales? ¿Se acuerda o no se acuerda? Está Luana Simeoni con nosotros, delegada general de la T.A. Guioma. Gracias por venir, Luana, muy amable. Pablo González, Asociación Gremial de Trabajadores Autogestionados y Precarizados. ¿Es así la siguiente? Sí, es genial. Bien, gracias por venir, es muy amable. Y por aquí tenemos a Adriana Pizarro, secretaria general de Ameopa, y ahí nos va a contar en un ratito también algo que está pasando justamente en obras públicas respecto a este tema. Gracias por venir, es muy amable. ¿Qué pasa con el tema de las paritarias estatales? ¿Está cerrada esta reapertura? Ustedes ni siquiera estaban muy a favor del primer cierre tampoco, ¿no? Cuéntenme, a ver. Sí, en realidad nosotros como gremio desde ATE rechazamos la oferta que hizo el gobierno, pero lamentablemente la mayoría del resto de los gremios estatales ha aceptado entre el día de la paritaria que fue el lunes y hoy fue la respuesta final. Pero lo que sí está claro, digamos, que esa decisión de los gremios no expresa la voluntad de los trabajadores. Uno con recorrer los lugares de trabajo puede ver rápidamente que la queja por los tarifazos, la queja porque el salario no alcanza, por el aumento del costo de vida, no tiene nada que ver con el 16%, que es para el caso de los auxiliares, no en el caso de Administración Central es apenas el 13% lo que se plantea de aumento salarial. Habíamos tenido un 12,5% en el primer tramo, en el primer semestre, en términos absolutos, en plata estamos hablando de incrementos de mil pesos, uno tiene que elegir si con eso paga el tarifazo del gas, del agua, del colegio de los chicos quienes lo envían a privado. Es decir, evidentemente son aumentos muy por detrás de lo que cuesta vivir, teniendo en cuenta que los estatales somos uno de los sectores más postergados en cuanto a los salarios porque hace años que venimos perdiendo frente a la inflación poder de compra. Eso quiere decir que en este caso UPCN y FGEPA no representan bien a sus trabajadores. No, lo que queremos... Mira, un dato más de la paritaria es que por fin pudieron... Las autoridades pusieron sobre la mesa una compulsa de padrones y se demostró que ATE pasó a ser el gremio mayoritario, cosa que veníamos reclamando hace tiempo, porque también estos gremios han retrocedido en afiliación producto de la ubicación que tuvieron en las paritarias, de no defender a ningún trabajador frente a los despidos que hubo en la provincia, no poner un freno a la ley de emergencia administrativa, el decreto 618... ¿Pero qué significa entonces eso? Nosotros creemos que significa que hay un cuestionamiento de las bases hacia estas dirigencias sindicales que aún no alcanza para desbordarlos, pero que lo palpamos todos los días... ¿Para qué? ¿Para desbordarlos? ¿Tiene algún efecto esto? En el sentido de empujarlos a que no negocien de manera tan miserable nuestros salarios. O sea, que se sumen a la lucha que tienen. Que por lo menos hagan una medida de fuerza. A ver, quiero escuchar, porque ¿a qué representa tú, en este caso, a qué venís a representar vos, Pablo? Bien, la GTCAP es una coordinadora que reúne a trabajadores y trabajadoras cooperativistas de la Ciudad de La Plata con Romano Monarense, Capital Federal, y que nos nucleamos en ese espacio quienes venimos trabajando en cooperativas, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata, de barrido, de recolección de residuos, de limpieza, ¿no? Bueno, es un caos eso, porque creo que en las últimas dos semanas vino mucha gente que representa las cooperativas. En realidad hay como varias organizaciones sociales que trabajamos de manera cooperativista, y por ende, en realidad si tuvimos que definir qué es el caos, es la cuestión administrativa estatal y el vínculo que mantiene con la gente que trabaja, supuestamente en relación de dependencia con la municipalidad, pero que no tiene ningún tipo de vínculo. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras se organizan en la medida en la que pueden a través de cooperativas. La GTCAP representa a muchos sectores de la primera y la tercera sección de Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, a través del FOL, que es la organización a la que yo pertenezco, y la discusión que venimos dando, así como contaba recién Luana, en estatales, también tiene que ver con paritarias. Nosotros, desde octubre del año pasado, a esta parte, el aumento para cooperativistas fue de mil pesos, completando un sueldo final de cuatro mil. Y la gente que está inscripta como cooperativista en Argentina trabaja, tiene un sueldo de 3.120 pesos finales. Pensemos de qué manera... 3.100 pesos finales. Entonces, con eso tiene que vivir una familia tipo, cuando hoy estábamos hablando hace un ratito afuera, de cuál era el costo de la canasta básica familiar, que está muy por debajo, ¿no es cierto? Muy por debajo del salario básico, muy por abajo... Del nivel de pobreza. Del nivel de pobreza, inclusive arrosando niveles de indigencia. Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿de qué manera? ¿Por qué es un caos la organización de los cooperativistas? Porque desde el Estado no hay una forma, una figura legal, una estructura que emplea a los trabajadores, que hoy tendrían que ser en realidad municipales. Tendríamos que tener los derechos que tiene cualquier trabajador municipal. Pero la Municipalidad de Casa contrata cooperativistas, muchas veces sus propios punteros, para emplear gente. Y de esa manera que haces, no pagás ni aportes sociales, no pagás mutual, no pagás absolutamente nada. Por lo tanto, ni siquiera tampoco tienen paritaria. Ahora me lo vas a explicar un poco eso. Exacto. Pero imagino que tampoco lo tienen. Adriana, contanos un poquito cómo lo estuviste viviendo. Bueno, mi visión de la paritaria es un poquito... Tengo algún matiz con la compañera. Por más que ATE, SICOP y AEMOBA fuimos los 3 sindicatos que la rechazamos. Nosotros somos parte de la FEJEPBA. Hay muchos sindicatos que los delegados decidieron aceptar porque son gremios que han logrado en otros momentos por el lugar que tienen en la economía de la provincia. Un ente recaudador les resulta más fácil. Levanta la mano y dice, no vamos a recaudar, no hace falta que paren. ¿Son delegados que no llaman asambleas? No, no, yo no me voy a meter a opinar de lo que hacen. No lo sé, habría que preguntarle a los afiliados de ellos. Yo creo que muchos de ellos llaman asambleas, pero tienen sueldos diferentes y son situaciones diferentes. Y en ese sentido, cada sindicato tiene una autonomía. Nosotros por la mayoría de FEJEPBA aceptó, nosotros rechazamos a principio de año y el poder superar ese déficit de cierre a la baja que se hizo, nos llevó 3 meses de ocupación del Ministerio de Obras Públicas. Aparte, a mí, esto no siento bar partido, pero a mí me decían a principio de año muchos que no se iban a abrir la paritaria, que era una herramienta de negociación nada más, que no iban a reabrirlas ahora a esta altura. Y se van a reabrir de nuevo. Y que se hiciera una oferta. Pero ahí hubo un engaño, porque realmente se firmó por 6 meses. El que lo quiso entender, lo entendió, el que no también, pero era por 6 meses. Pero se reabrió. Lo que pasa es que la objetividad es que vos tuviste 2 meses que cobraste al 5% de aumento. Después tuviste 4 meses en el que tuviste el 15. Ahora tenés 3 meses más en el que se completa el 29, porque como ella dijo, no es el 16. O sea, cuando vos descontas IOMA y PS y la filiación a un gremio, porque siempre el gobierno quiere que no estemos autoconvocados. Le pasa a todos los trabajadores cuando mejoran su salario que el descuento es mayor en las cargas. Pero es lógico, si vos tenés un coseguro y si te agremiás, es lógico, el gremio también te sirve para cubrirte los precios de los medicamentos. Entonces es una colaboración, es una estructura, es una herramienta del trabajador. Pero digo, objetivamente, como ella dice, es mil y pico de pesos. Mil y pico de pesos hoy es una zapatilla del par, como digo yo. O sea, nosotros cuando vinimos la vez pasada acá a charlar desde MOBA, comentamos que el ATE-INDEC planteaba una línea de pobreza de 17.500. Muchos acá se rieron, hubo debate. Ese mínimo subió a 19 mil y pico. Hoy yo traje acá los montos de la canasta de astillero, de una agrupación de la corriente que existe combativa, de la agrupación La Proa, y es 30.000 pesos la canasta total familiar que necesita una familia tipo para sobrevivir. Para una familia tipo de 4 personas. Claro. Y si tenés auto y querés tomarte vacaciones con la licencia que te corresponde como trabajador, llegás a 38. Y si alguno tiene duda, no tengo problema en decirle más o menos cómo dan esos sistemas. Yo entiendo el reclamo, y ahora los quiero escuchar a ustedes, pero yo entiendo el reclamo. A mí me está sorprendiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para bien, quiero decirlo, en muchas medidas. Y esto lo quiero decir, esto es personal, lo digo yo. Para mí, yo pensé que iba a reabrir y hacer una mejor oferta. No pensé que iba a aprobar el boleto estudiantil, que ahora lo vamos a discutir. Pensé que eso iba a quedar en la nada. Muchas de las cosas que se le critican o se les cuestionan por izquierda a este gobierno, después termina cerrándonos la boca, por ahí, a lo que le cuestionaban por izquierda. Sí, en realidad lo que parece es como que hay un cambio de predisposición. Entiendo que los reclamos de ustedes son de hace muchos años, que la recomposición salarial atrasada viene no de ahora, sino históricamente. Entonces, pero digo, ¿no encuentran, están en peor que antes, digamos, o encuentran algunos canales mayores de diálogo, o no, o eso no se da? De nuestro punto de vista, como Luisa Delfino, te escucho, pero después van en otra dirección. Siempre van en otra dirección. Te pongo un ejemplo, en este momento se están llevando la dirección de Geodesia, que hay una parte que es Autoridad Cartográfica Provincial, que es el lugar donde se hace el relevamiento para que vos puedas planificar la obra pública. ¿Y a dónde se lo quieren llevar? A Larva, a un ente recaudatorio. Bueno, lo que yo digo es, eso que ahora mostramos el cartel, pero a ver, déjeme que yo lo muestro aquí en la cámara. Ahora, lo que yo digo es, esto que usted dice, que lo viene a plantear y demás, que nosotros lo escuchamos, lo mostramos en este programa, no sé si es porque sale en este programa o qué, pero después aparece una decisión del gobierno que da marcha atrás y que lo acomoda, digamos. Ahora, no sé si... Hay que aclarar que lo contamos hace un mes, esta situación de Geodesia. No, está bien, no circuló demasiado. Sí, pero un detalle... Por ahí me equivoco, por ahí ustedes me dicen, la realidad es otra. Es completamente... ¿Por qué estaría absolutamente mal que Arva tenga esta información con objetivos recaudatorios? O sea, en fin y al cabo, si hay más recaudación, uno supone que esa recaudación se traduce en salud. Te explico en dos palabras. La dirección de Geodesia, imágenes satelitales, lo que tiene que hacer es armar una base de datos y aparte de aprobar todos los loteos de la provincia. Se aprueban más o menos 14.000 loteos al año. Lo único que le interesa a Arva hoy, o lo que nosotros creemos que hay atrás, salvo que alguien venga y dé la explicación del caso, es el 0,1 de esos planos que se aprueban, que son los country, los cementerios privados, los emprendimientos para muy pocos. Pero atrás hay mucha plata y hay empresas, amigas seguramente. En cambio, la forma en que vos relevas el territorio, haces los estudios previos, haces el análisis topográfico para la obra pública, tiene otro criterio y es técnico de obra pública. Completo la idea de Adriana. Lo que pasa es que hoy Arva... Está claro eso, digo, ¿por qué no las dos cosas? Está bien, Vazca, pero ¿por qué esto es así? Hoy Arva le pide la data a la Dirección Provincial de Geodesia, del 0,1% que es lo que usa Arva. Si pasa a la órbita de Arva esa dirección, obra pública, el Ministerio de Infraestructura, le va a tener que pedir permiso a Arva para utilizar esos recursos para el 99.9%. Es decir, es una locura pensarlo de esa manera. Porque se va a privilegiar el aspecto recaudatorio dejando... Volvamos al tema paritario, Maxi, por favor, porque hay muchas cosas que quedamos fuera de eso. Sí, a mí me gustaría saber finalmente, digamos, la posición de AT, porque no me quedó clara, ¿cuál va a ser? ¿Van a una medida de esfuerzo? AT rechazó, tenemos planteado el no inicio de clases con un paro que estamos trabajando en conjunto con el Frente Gremial Docente, bueno, en particular nosotros en La Plata, con los UTEBAS combativos de La Plata, en Senada, para el día primero de agosto. ¿Que van a ser el primero de agosto? Sí, a un paro nacional del día 11. Yo, por lo que planteaba, Matías, un matiz con tu visión. Sí, sí, obvio. Nosotros creemos que... Es que yo no estoy adentro, yo lo que digo es de observador nada más. Las decisiones del gobierno, por lo menos en lo que tiene que ver con los estatales, no han sido de mucha apertura o resolución de los problemas. Tuvimos una paritaria miserable, frente al aumento de todo el costo de vida, tuvimos despidos muy importantes en el Estado, una campaña feroz de que los estatales somos ñoquis y sobramos, tuvimos que enfrentar la emergencia administrativa que permite el pase a disponibilidad de quienes somos a un planta permanente, el decreto 618 que deja a 13.000 estatales en diciembre en la calle, sin posibilidad de renovar plantas transitorias que llevan años, porque el gobierno Scioli decidió generar el reino de la precarización y Vidal se vale de eso para despedir. Tuvimos el decreto 230 que le da superpoderes a los ministros para hacer con los empleados lo que quieran y contratar sin los controles de los organismos de control del Estado. Es decir, no vemos un cambio de actitud en lo esencial. Tuvimos tarifazos, tuvimos decisiones políticas de este gobierno de afectar a los que vivimos con nuestro salario, porque el aumento salarial fue miserable, pero sobre sueldos paupérrimos. El sueldo mínimo en estatal se fue a 9.300 pesos, eso cobra un trabajador estatal ingresante. ¿Quién puede vivir con ese salario? Después tenemos compensaciones, pero que son en negro, discrecionales. Ivana, tengo una consulta. ¿Cuál era la expectativa desde ATE? ¿Cuál número le hubiese convencido a ustedes que el gobierno hubiese ofrecido? Desde ATE se planteaba un número que equipare el aumento del costo de vida. Si está estimado en 44% la inflación anual, queríamos llegar a ese porcentaje porque entendemos que no somos los trabajadores los que tenemos que perder. Lo que pasa es que es una lectura realmente que escapa a la realidad. Yo entiendo que los trabajadores... Vamos a transformarnos con menos y aceptar que el transporte valga el doble. Pero con el aumento de ahora llegan al 30%. Si va a la aspiración del trabajador, por supuesto que va a ser muy superior a lo que realmente quizás el gobierno esté en condiciones de pagar, porque eso también me parece que hay que analizarlo dentro de la lanzada. Bueno, pero hay que discutir las condiciones. Yo lo que planteo para... Están anunciando medidas de fuerza para el inicio del segundo semestre. Pero acá están proyectando la inflación, me decías de un 44%. Ahora se llegó con este cierre a aproximadamente 30-31% por lo que tengo entendido y se va a volver a reabrir en octubre. O sea que pueden llegar a lo que están esperando. Claro, pero podemos hacer el aumento de todos los costos para octubre. Porque si nosotros evaluamos los primeros meses de gobierno que tuvimos un aumento del 44% y pensamos que esto se va a congelar de acá a octubre, también estamos alejados de la realidad que con ese nivel de conflictividad es inviable todo. Sobre todo para los que vivimos en La Plata, para la gente que ya entiende que los docentes están llamados a un acuerdo. Que ya sepan que no van a iniciar las clases. Lo que transitamos por la Ciudad de La Plata, que ya no hay ningún día que uno pueda transitar. También hay que pensar en la otra parte. Esto sin subestimar, por supuesto, el reclamo. Si vivís con 9000 pesos, me parece que... Me parece que ya es inviable. Por ejemplo, la Ciudad de La Plata es inviable casi. Porque acá también lo que se olvida no es solamente, que es lo más importante, la inflación, sino que la herencia de la década perdida no es solamente el revoleo de bolsos en el convento. También tuvimos devaluaciones antes y venimos con una pérdida del poder adquisitivo. Yo te pongo un ejemplo. En obras públicas acaban de contratar a una profesional como asesora y le van a pagar 170.000 pesos por mes. Entonces, yo digo, con los profesionales que tiene el Ministerio, ¿cómo hacen una contratación de ese tipo? La frazada es corta, que sea corta para todo. Es un montón. Dejámosle hacer una cuenta que está muy de moda, ¿no? No, no, pero... ¿Se podrían contratar 17 personas más? Exactamente. Como todos lo comparamos. Pero pará, pará. ¿A cuándo se gastaría por otra cosa? Eso está confirmado. Yo no creo que 170.000... Obvio, yo no te voy a venir a traer un dato que no es así. Pero 170.000 pesos no cobra ningún funcionario en ningún lado. Ah, ¿qué hay que revisar? ¿Debido ganaba 80.000 pesos? Sí, sí, eso le da. En el 2006 ganaba 80.000 pesos. Claro. En el 2006. Hay que revisar un poco más. La presidenta, la expresidenta, ¿cuánto ganaba? No ganaba porque le cortaba. Pero además tiene una cosa. 130.000 pesos de acumulación, gana. ¿Quién quiere que uno le reconozca algo positivo? Yo le reconozco algo positivo al gobierno. Todos los hospitales están en su bolsa. Por ejemplo, en Edela, por ejemplo, que es intendente. 130 lucas cobraban, con lo cual... Bueno, 130, o sea, que es más... No, pero es interesante. Yo lo que le digo, algo bueno le voy a reconocer. Están todos los hospitales destrozados, ¿no es cierto? Entonces, hicieron un relevamiento con la Dirección de Arquitectura, de Obras Públicas, y van a mandar a inspeccionar para que se hagan obras y se cumplimenten los pliegos de bases y condiciones para cada obra. Van los inspectores, dicen, bueno, ¿cuántos viáticos vamos a tener para cada lugar? Porque tenés que viajar, te tenés que trasladar, tenés que comer, tenés vale de nafta. Ah, no, como comes en tu casa, come cuando viajas. Les niegan los viáticos, les niegan el régimen horario de 48 horas. O sea, es de locos. Después, como dicen acá algunos de los presentes, después retroceden, pero que es todo a prueba y error. O sea, no hay planificación de nada. No, a mí me sorprende, digo, con paritaria... No, y vuelvo a lo mismo, me sorprende que con paritaria cerrada otra vez tengamos... Yo quería plantear algo por eso, porque a mí me parece que el nivel de conflictividad, si hay un gran ausente en esta pelea son las centrales sindicales que miran para otro lado mientras la gente pierde el nivel adquisitivo día a día. Es increíble que no haya habido un paro nacional con el nivel de ataque que hemos tenido los trabajadores en apenas 6 meses. El cacerolazo del otro día, el ruidazo que se dio en simultáneo, es un dato a 6 meses de asumir un gobierno, es un dato popular de malestar, que el único que no lo ve son las centrales sindicales porque tienen un nivel de corporativismo que si no se habla de salario no se puede realizar una medida de fuerza contundente y nacional. ¿Cómo ver la dirección que cobra ese descontento? Porque yo creo que en eso coincidimos, la gente está enojada. Ahora, la gente está enojada, no hace una lectura política ni toma un rumbo. La gente está enojada y salió y dijo, no, tarifazos no. Ahora, se enoja con tarifazos probablemente porque la paritaria no fue suficiente, hay todo un nivel de explicación ¿Cómo creen que se canaliza ese descontento de la gente? Quedémonos con esa categoría difusa. La actividad que hubo, la que hacía recién referencia a Luana, la semana pasada, es una de las formas, las políticas unitarias entre las diferentes organizaciones, las centrales sindicales saliendo a la calle, yo digo, bueno, recién decías vos, están divididas. Hay muchos sectores gremiales que nos están planteando esto como un problema. Eso por un lado, después hay muchos sectores que se van a empezar a manifestar, recién hablaba eso de la conflictividad que hay en la ciudad de La Plata. Hay mucha gente que no puede circular, como nosotros no podemos circular de los barrios porque no podemos pagar el aumento del 100% del colectivo. Entonces, la ciudad empieza a estar vedada para todo el mundo, para que no tenemos acceso a ella, porque no tenemos posibilidad de consumir con la guita que tenemos en el centro de la ciudad, o para quienes circulan en la ciudad y tienen toda la ciudad cortada. Entonces, el escenario que se avisó era a corto plazo, ojalá sea de mucha conflictividad social, porque estamos hablando de que el tarifazo que está imponiendo el gobierno en todos los niveles, a nivel municipal, porque también aumentaron muchas tasas, a nivel provincial y a nivel nacional, está planteándole a la sociedad otra forma de intervenir políticamente. Bueno, pero entonces cerremos las paritarias. Daniel, dame un segundo. Quiero plantear medidas de María Eugenia Vidal y retomo, como me quedo con esa frase, ojalá que sea un escenario de conflictividad social lo que se vea, es fuerte. Pero entendido en el marco, entendido en el marco, porque se me parece que estamos... No, 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 está perfecto. A ver, medidas de María Eugenia Vidal que traen polémica. En este caso tiene que ver con los docentes, pero también me va a servir para plantear el tema del boleto estudiantil, pero dale, mirá. La gobernadora María Eugenia Vidal tomó una decisión que ya despierta polémica. Mariu destinará más de un millón y medio de pesos a contratar una empresa para controlar a docentes a través de las redes sociales. El gobierno bonaerense llamó a licitación para crear un observatorio analítico destinado a organizar reclamos. El radar alcanzará a docentes, autoridades escolares, auxiliares y padres. Los gremios alzaron la voz en contra de la gobernadora y repudiaron la creación del observatorio por considerarlo un mecanismo de espionaje. El debate recién comienza y nosotros nos preguntamos ¿con qué se encontrarán los docentes en el Facebook de Mariu? ¿Saben por qué está bueno esto? Porque no hay muchas medidas, o por lo menos uno no va reconociendo medidas concretas que vaya tomando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta es una, la del boleto estudiantil también es otra. Así que los escucho, a ver. En el caso del boleto, bueno, sos de la banca, yo soy parte del frente de izquierda también. Sí, fui candidata a intendenta. Fui candidata a intendenta por la ciudad. En el caso del proyecto de boleto, fuimos parte integrante de ese proyecto y nos parece un paso adelante que se implemente, pero sin duda ha habido este año un protagonismo estudiantil poniendo el tema en la agenda, el tema educativo, de no pérdida de derechos, es importante. Creemos que es parte de medidas que se toman para contrarrestar la catarata de medidas antipopulares que ha habido porque tienen elecciones el año que viene, hay un marco político, María Eugenia Vidal, entiendo que tendrá alguna explicación. Está bueno, Loana, eso. Y quería referirme a una cosita más. Pero es positivo, digo, lo que no planteas como término negativo. Estamos viendo que la sociedad se mueva, digamos, buscando las reivindicaciones. Está bien que los jóvenes sacan, digamos. Hay un hecho, lo que ocurre, que esto nos parece novedoso, que hace 6 meses que ocurre. ¿Por qué antes no ocurría? No, en realidad lo que no hubiera sido positivo es que la gobernadora no promulgar una ley que sancionó la legislatura de la provincia de Buenos Aires con apoyo de todos los partidos. Pero que no se aplicaba. Y que además era más amplia de lo que se implementó. Estamos viendo qué se hace. No, yo quería poner el énfasis en que hubo movilización que acompañó a la movilización. Porque, por lo menos, pero como vos pertenecés a Ati, te lo digo con todo respeto, que hasta que no apareció este nuevo gobierno, no se movilizaba, digamos, prácticamente. De ninguna manera. No, digamos, tenemos... Hemos tenido la historia de movilización. Hubo Yasky, ¿no es cierto? No, Yasky no es de Ati. Pero ya es que era negro. Ati tuvo durante todo un montón de tiempo, con sus bemoles. Fue un gremio que contrastó. De hecho, la mirada gremial es idéntica, no cambió nada. O PSN sigue siendo... No, 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 no. O PSN es un oficialista. No, 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 no. No, yo quería... Sabíamos de eso, pero me voy a parar negro un segundo. Porque me pareció atinado el tape, porque muestra las dos caras. Muestra que se ha hecho efectivo la implementación del boleto educativo y que también se invierte plata en espiar a los docentes. Es decir... ¿Cómo espiar? No, yo... ¿Por qué espiar? El observatorio... El observatorio de qué malestar... 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 ¿Cómo perdón? Y que yo digo, decir intocables... Deberían ser intocables. Se ha perdido el respeto con el docente, se ha perdido el respeto con el médico... No, no, bueno. Y parece que seguridad no hay para ellos. Así que, por favor... Luana, te pregunto. Vos preguntamos si no... Y el salario... Salía pregunta para Luana. ¿Qué hay de malo en la observación a los docentes? Yo como madre... Ahí voy con el saludo. ...que forman a mis hijos. ¿Qué es lo que se está interesante? Una observación pequeña, digamos. Estamos pensando... Cada uno de los temas, por favor, un contexto político. Parece que hablamos observar. Y no discutimos quién es el que está observando. O sea, parece que... El Estado. Claro, pero es el Estado. El gobierno le quiere a un gobierno de la mente. Es el Estado y un gobierno. Entonces, si el gobierno, por un lado... El Estado democráticamente... Toma medidas para que los periodistas... Digo, y esto es una cuestión corporativa que tendríamos que estar todos de acuerdo. Vengo de la carrera de comunicación. El Estado toma medidas para que el periodista que investigue a los funcionarios vaya preso. Porque el gobierno anterior era bastante... No, porque este gobierno toma la medida. Pero este gobierno toma la medida. Este gobierno... A ver, más allá de eso, si hay una política de espionaje, nosotros no podemos pensarla por fuera del barco. ¿Cuál es tu denuncia con respecto a la facultad de periodismo de La Plata que ha sido un observatorio permanente de las redes sociales editoriales de La Plata? ¿Cómo? No, no, no. Una cosa. Hagamos un bloque un día... Yo le digo... A ver, la producción de un día hagamos un bloque sobre facultad de periodismo. Porque yo lo veo que estoy recorrido de escuchar. Digo, hagamos el periodismo. Lo hemos hecho. No, momento, momento, momento. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para, para, para. Por favor. Pero, por favor. Maxi, están abajo. No, no, dejen de gritar. Dejen de gritar. El día del amigo se pelean. ¿Entendés? El día del amigo se pelean también. Dame el saludo del día del amigo. Feliz día te desea tu ministerio amigo. ¿De qué se ríe? Maxi Pérez se ríe. Era un saludo especial que le mandaron a usted. ¿Es de verdad? Y nosotros lo robamos. Sí, es de verdad. Después lo sacó acá. ¿No lo borró? Después lo borró. ¿Un poco serio? Sí, lo borró. Yo lo tuite y lo borró. Tú me diste. Ponéselo de nuevo. Sí, ponéselo de nuevo a Nico. Nico, querés un saludo para vos. Mirá, mirá la cámara. Esa es tu cámara. Esa es tu cámara ya. Ahí viene tu saludo. Mi saludo. Ahí, ¿eh? Quedate concentrado a la cámara, Nico. A la cámara. Ahí está. ¿Qué haces? Feliz día te desea tu ministerio amigo. Ahí está. Emocionado está. Me da miedo, amigo. Me da miedo. Es muy impresiva, ¿no? Vamos a ver en estas cosas. Yo lo que me pregunto... Para el cierre, para el cierre, para el cierre por acá. Cerramos con 30 segundos, por favor, de cada uno que tengo que cerrar a ver. No, breve, me parece que el tema salarial es uno de los tantos temas que va a haber en agenda cuando hablamos de que la conflictividad social, hablamos en el sentido de enfrentar el ajuste y creemos que el grano ausente son las centrales sindicales que deberían estar llamando a un paro para ponerle un límite a las políticas de ajuste del gobierno y en el caso de los estatales tiene que ver con salario, pero también con despidos, que es un próximo escenario que vamos a tener que enfrentar. Se viene otro escenario conflictivo. Sí, bueno, acompañar lo que dice Luana punta a punta y después pensar que en particular los cooperativistas de la Ciudad de La Plata, de Coromón o Bonarense, los que estuvimos hablando antes, no solamente tienen una cuestión reivindicativa en torno al salario, sino también en las herramientas de trabajo y en la vestimenta. Hay muchos compañeros y compañeras que están accidentados por no tener la indumentaria básica para poder trabajar y eso es una responsabilidad directa del Estado que los contrata. Adriana, para el cierre y si quiere por ahí convocar algo con eso. Yo lo que quisiera decir fundamentalmente es que haya unidad en la calle porque no hay otro lugar donde hacerla en defensa de la estabilidad laboral, como acá se dijo, para seguir peleando contra esa aplicación del decreto 618, por la defensa de la fuente de trabajo, porque si obra pública no va a tener base de datos para planificar y no va a haber obra pública, vamos a tener inundados, vamos a tener muertes y va a ser demasiado tarde. Y la tercer pata, además de la estabilidad laboral y de la fuente de trabajo, es el salario. Porque si vos en los diarios que corren acá en la ciudad de la Trata, en la provincia, te dicen que tenés 6.000 pesos de alquiler, 8.000 pesos de comida, 4.000 pesos de servicios, sin hablar de los tarifazos, obviamente que estos sueldos están por debajo de lo que necesitamos. Gracias por venir a los tres, en serio, muy amable. Mostrame para cerrar lo de Otavis, ponchame dos líneas.com, ahí está. Hombre con suerte, Otavis ganó la quiniela. Hay muchos, había gremialistas que habían ganado, ¿no? El quiniseis. Yo soy un especialista en juego. Puedo decir que hay varias versiones posibles. Una, la primera es que Otavis haya ganado, efectivamente, la quiniela. La segunda es que haya comprado la boleta a un precio mayor para lavar plata. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te estás tirando un escándalo? ¿Te estás tirando un escándalo? No, no, no. Digo, son posibilidades. A ver, yo podría hablar mucho más de esto, pero puede haber comprado una boleta a 700.000. Me voy con esa tirada en negro. Nos vemos mañana, eh, a las 8. ¡Mátense! ¡Durísimo! ¡Durísimo! No, pero eso no sabía que... ¡Claro! ¡Nos vemos! 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 ¡Feliz día te desea tu ministerio amigo!